El Comité de Seguimiento Electoral tuvo este lunes una reunión para avanzar en la organización de los comicios del próximo 11 de marzo. Uno de los participantes de este comité es el delegado de la Personería Municipal. De luego el día de hoy estamos presentes en el Comité de Seguimiento Electoral. Como quiera que se nos avecinan las elecciones para el 11 de marzo, para la elección de Congreso, Cámara de Representantes y Senado. En ese sentido, pues con las diferentes instituciones estamos articulando todo el proceso que se va a llevar a cabo ese día. De igual manera manifestarle a la comunidad en general la importancia de salir a votar, la democracia como tal, participativa. Estamos hablando de 502 mesas que van a estar instaladas ese día, 49 puestos de votación. Y en ese sentido pues estamos estableciendo toda la articulación y logística además para darle cumplimiento a ese mandato legal y constitucional. El Ministerio Público se ha referido a lo expuesto en otro escenario por la MUE a misión de observación electoral en cuanto a los riesgos que hay en Barranca Bermeja para el proceso eleccionario de marzo próximo. Bueno, en este momento pues como quiera que estamos en la reunión, estamos a la espera de que intervenga directamente la misión de observación electoral. De igual forma en otras oportunidades lo ha manifestado frente a las elecciones que se han realizado en vigencias anteriores. Y hoy pues tenemos, vamos a buscar desde el Ministerio Público las garantías para que se le cumplimienta este proceso electoral. Tema principal en esta mesa es el recurso económico que demanda este proceso en lo local. Importante, desde luego estamos tocándola con la registraduría, la administración municipal. En este momento pues estamos estableciendo desde el punto de vista normativo la obligación de pronto que le asiste a la administración municipal de hacer una participación activa en este proceso. En general el Comité de Seguimiento Electoral de este lunes ha avanzado con normalidad.